En el presente aprendí que no hay futuro que valga sin la luz en mí Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Encontrarte, el arte de encontrarme a mí mismo Hoy estamos con Fede del Sol, con Fede Mancus ¿Cómo andás Fede? Muy contento, real, de estar acá Viste que es como trillado esto del estoy contento Esto es real, es posta Concreto, sincero, estoy contento de estar en este espacio Que invita a que nos encontremos un rato Así es que la invitación está hecha para vos que estás del otro lado también Hermoso El Fede, su herramienta es la música, ¿no? Eso lo conocemos por esto, porque nos enseña a desplegar nuestra voz Nos enseña a jugar con la voz, a cantar ¿Para vos qué es la música, Fede? La música es el arte de combinar los sonidos, los silencios y los horarios Generando así una sensación en el oyente y una reconexión con el ser humano en relación a tu artista Así es que puede ser una manera de vivir la música también En relación a tu artista, esto tiene que ver con que todos tenemos un artista en algún lugar Totalmente Y que no tiene nada que ver con que si canto lindo o no, si soy entonada, si tengo buena voz Hay una parte que todos tenemos que está a veces ahí como más desplegada y otras más ocultas Que tiene que ver con mostrarnos al mundo de una forma diferente Totalmente de acuerdo, porque el arte en sí hace a quien habita la creatividad Y no hay niño, niña, infancia, que por más cruda que pueda ser su realidad No lleva consigo como herramienta la creatividad hasta para satisfacer necesidades básicas Como también lo es la diversión Ajá, la alegría de vivir, digo, ¿no? Esto de que no hay que tener un motivo por estar contento Si no, el solo hecho de respirar debería ser algo que nos traiga como, che, es un milagro Sí, de hecho, en la materia que habito, del canto, de la música En Cantantes en Búsqueda mencionamos que la mamá del canto es la respiración Es donde se gesta De hecho Me tocó un ejercicio Podemos hacer un ejercicio ahora Mirá, imagínate que ya que habitamos la música y el mate ¿Sí? Ponele que hay un beat musical que hace como así Un ritmo así, ese es el beat Exacto Uno, dos, tres, cuatro Vamos a hacer esto Vamos a hacer una respiración cuadrática En donde en casa vamos a inhalar en cuatro tiempos Retener cuatro, sostener cuatro Exhalar en cuatro Y hacer un vacío Esto es así, mirá Nos vaciamos Inhalamos juntos Vaciate de expectativas Que acá no importa Vaciate Eso No queremos tu mejor versión Sino tu verdadera versión Vamos a hacer esto Cinco Seis Inhalo Y voy Retengo Estoy inspirado Lleno Exhalo Retengo Habito el vacío Una vez más Dale Retengo Lleno de energía de vida Expiro Comparto mi espíritu contigo Retengo Exactamente De eso se trata el arte de vivir De respirar Literal Y digamos que este ejercicio de respiración que hicimos Es uno de los tantos que se usan para entrar en meditación también ¿No? Será que cantar Ser artista Crear Es habitar la presencia Y la presencia puede ser un estado meditativo Qué hermoso lo que estás diciendo Fede Porque Un poco la invitación de este espacio es tipo Salite de la Matrix ¿No? Animate Escuchá a personas que son inspiradoras Historias que son copadas Herramientas que están disponibles Y a veces En la vorágine del día Mi yo de hace muchos años Lo único que podía decir es No tengo tiempo para nada Tengo ganas de hacer cosas Pero no tengo energía Buscamos por ahí salidas milagrosas Y por ahí La salida que más a mano tenemos es Respirá En esta respiración de cuatro tiempos Ponete a cantar Sí Habitate Tenemos dos maneras de estar con nosotros Escapándonos Que es imposible Porque la voz interior Te persigue Sí Y si no Encontrarte A abordarte Decir A ver A mí me gusta esta analogía Entre el verbo to be Que es ser y estar En inglés Bueno ¿Cómo estoy? Viste cuando nos preguntan ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien Automáticamente Deflectamos Rebotamos la pregunta Es reactiva la respuesta ¿Qué pasa si En este preciso instante Que estás del otro lado Acá acompañándonos En un ratito que te permitís Nos abordamos el ¿Cómo estoy? Estoy conmigo No estoy solo Estoy conmigo Dice un escribido De Anati House Y tal cual ¿No? Y sí Y es un poco así también Andamos por ahí Buscando gente Que nos den espacios Solo porque No nos animamos A estar con nosotros Exactamente De eso se trata Y en esto La música ¿Cómo nos puede Facilitar Acompañar Guiar Todo eso junto? Entiendo que Para el 90% De las personas La música Tiene que ver con La varita mágica ¿No? El don Digamos El don Que sí El talento Bueno Ponele que es cierto Que vos vas a tener Más facilidades Que yo tal vez Para hacer este trabajo No obstante He de recordar De volver A acordar Que la música Está en nosotros Antes que la palabra Hablada El canto Está en la historia De la humanidad Previo A un lenguaje Con una palabra Con un significado Esto quiere decir Que en la época De las cavernas Antes de que hubiera Una manera de comunicarse Con palabras Que sea lenguaje Del tipo que sea La gente se comunicaba Con el canto Con un ritmo Con sonidos Con sonidos De hecho Los historiadores Discuten Si fue la percusión Con palos Y choques O la onomatopeda ¿No? Para poder comunicarse ¿Cuál fue la La primera manera De comunicación En el ser humano? Más Es fundamental Esto El arte El canto La percusión La música Está en nuestra Información Genética Ahora bien Que haya un sistema Que con un programa De televisión De cruces rojas Si ya has dado Vuelta Para que tengas Una hegemonía Vocal En donde después Si ganas el concurso Te van a distorsionar Con autotune Si creas O te hagan creer Que naciste Con el don O que no lo hiciste No significa Que no lo tengas Está en tus genes La música Si la abordás Abordás presencia Abordás creatividad Que también se entrena Y si Te animás A abordar la presencia No podés estar ausente ¿Qué pasaría Si todas las personas Que estamos hoy Aquí reunidos Estamos aquí Y ahora Vibrando con lo que somos Uff Sería otro planeta O no Marcia O no Pepe Sería otra tierra Esto Exactamente Me encanta esto Que decís De que Tenemos como Impreso En nuestro ADN La música Como un recurso Propio Digamos ¿No? Somos Una especie musical Como los pájaros Exactamente Como los pájaros cantores Que Esa es la invitación Solemos ir a YouTube Solemos ir a Google A ChatGPT Solemos ir afuera Que está bien Es un recurso Claro Pero que sea un botón Para permitirte Abordar adentro Ajá ¿Y qué pasa Cuando yo aprieto Ese botón Y Me abro A esto que la música Me invita A trascender A desplegar ¿Qué pasa ahí? ¿Querés que lo adrivió Como juntos? Sí, dale Te voy a pedir una guitarra Uy, ¿dónde habrá una guitarra? Y vamos a ver ¿Qué pasa? Nos lo vamos a preguntar Pero también La idea es que Vos Vos en tu casa Te lo contestes Básicamente Te voy a pedir Gracias Que Inhales profundo Esto de cantar Nos trae Ay, qué vergüenza ¿Viste? Te decimos No, no, no No voy a sonar bien Vamos a quitarle El sonar bien De hecho Lo más probable Es que No sonemos hegemónicos Lo importante Es que reconectemos Con nuestra vibración Somos vibración El universo Se crea a partir De la misma No obstante Vamos a sacarle El prejuicio Del resultado Oh, qué Cambio de perspectiva Tan importante Entonces Yo voy a inhalar Y voy a exhalar Eso Una vez más Retené Viste todos esos nervios Que tenés Porque estás en tu casa El vecino Te va a escuchar La familia Lo que sea Lo vamos a exhalar Esos nervios Por boca Y vamos a empezar A evitar este sonido Una vez más Y pasamos Esa exhalación Pasiva Con aire A una exhalación Activa En términos de sonido Una y otra vez Soltá tu quejada Abrí tu canal A mí me da risa O sea No es que me dé gracia Me da por reír Claro Porque también la risa Es un sonido De defensa Lo hacemos juntos Dale Vamos Dame calor Esto empieza a pasar Se te empieza a mover La vida Claro Qué bueno Que el cuerpo Este vivo Y que sienta Calor Frío Traspiración Ahora esta A Que estamos haciendo La vamos a transformar En una U Y en una nota grave Intuitiva No importa si es un Do Un Mi Un Fus Sostemol Sostemol Vas a a aterrizar Tu nota En cualquier lugar Por ejemplo Ok Lo vamos a seguir Haciendo ahí Y vamos a transformar Esa O En una M Lo estás haciendo Excelente ¿Vos? ¿Te estás animando Todavía no? Lo vamos a hacer Tres veces más Atrevete a la aventura De cantar lo que sos Siempre con el OM OM Eso Y recordemos que no queremos Un golpe glótico No, para más técnico De pronto Que es Oh No El aire se transforma En sonido Como si fuéramos Un bandoneón ¿Sí? De a poquito 1, 2, aire 3, voy Otra vez 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy Vas a encontrarte Vas a encontrarte Vas a encontrarte Vas a encontrarte Cantar Uy, qué hermoso Así de fácil es esto Claro, pero alguno va a decir Ay bueno, pero si tocamos la guitarra como tocamos vos Y vas guiando, es fácil Son las resistencias que aborda tu mente Porque aprendió que hay dos voces Tenemos la voz interior y la voz introyectada Dice la psicología Gestalt En realidad son esos debería Cuando nos agarramos a cómo deberíamos ser Alejados de cómo necesitamos ser Cómo puedo ser Si hay una voz diciéndome Cómo lo tengo que hacer mientras lo estoy haciendo Ok, ahí, claro, ahí no conecto nunca con lo que soy Sí, es medio enrosque Pero básicamente respirá, foná Listo, corta Bien C, sucedé A mí Dentro de mi propuesta Yo lo que digo es que en mi semana Para que mi energía esté equilibrada Y que mi vida fluya Yo tengo que tener Tres aspectos que tienen que estar alineados Cuando alguno no está alineado Y si los tres están desalineados Olvídate Es un caos Uno de esos aspectos es Este vehículo La alimentación La actividad física Todo lo que tiene que ver con mi cuerpo físico Un espacio de encuentro personal Estudiando Tomando No sé Aprendiendo Sobre un conocimiento Que me va a aportar Una comprensión más profunda De mi propia vida Y de quién yo puedo ser Y después un espacio creativo Porque la creatividad Es donde Podemos decir La magia sucede O sea Una actividad creativa Es aquella En donde yo pongo Toda mi atención Plena Va eso Y mi mente Se silencia Y mientras estoy haciendo esto En pleno disfrute Aparecen Soluciones Muy creativas A temas que tal vez antes Me tenían enroscado Totalmente Totalmente Y un poco el canto es eso Justo el canto Uno de nuestros instrumentos Que son las cuerdas vocales Laringe, faringe Etcétera Está en el medio De tu intuición Y tu pensamiento Es la acción Es el chakra De la garganta Es un punto energético Aparte ¿No? Sí De hecho Ahí está la glotis Que es uno de los lugares En donde El chakra Se manifiesta Ponele que No lo hablamos En términos de chakras Sí No importa Está básicamente En el medio Si vos te pones tu mano acá Y hablas Vibra Vibra Entonces volvemos a esto Que somos vibración Esta vibración Tiene que ver Tiene que ver con La creatividad Más Voy a traer El verbo Recrear Volver A crearte Todo el tiempo Si estás presente Tenés Esa alineación Que vos decías Cuerpo Mente Espíritu Ponele Bueno Ahí está El aliño Está el cual Cuerpo Mente Espíritu Eso Pero la creatividad Como más un espacio Del espíritu Que del cuerpo O de la mente Yo creo O de todos juntos Yo creo que de todos juntos Entre el ser El humano Y la artista En esa relación ¿Quién soy? Qué sé yo Este ser humano Que hace Música Pero ¿Y el humano qué hace? Y tiene que ir a laburar Bueno ¿Cómo me abordo artísticamente? Pueden convivir los dos Claro Y esa es la aventura Convivamos los dos Me encanta En la experiencia personal Digamos Yo lo que siento Es que cada vez que Me expongo al canto O a la música De manera creativa O recreativa Pasa algo también Con la garganta Desde el lado De la comunicación ¿No? Es como que Bueno Lo mismo que pasa Con la cerámica Yo haciendo cerámica Aprendo de los procesos De los tiempos De A gestionar la frustración Y Bueno Un montón de cosas Qué lindo Y eso Es como que se imprime Por osmosis En mi creencia De la vida misma Al cantar Yo lo que siento Es que Se expande La garganta Y eso termina Impactando En la forma En que me comunico Con él afuera Ese es el lema De la escuela de canto De cantantes en búsqueda Si yo te pido A vos que estás Del otro lado Señalate a vos mismo ¿Te podés señalar? ¿Así? ¿Dónde te señalás? Acá en el corazón ¿No decimos yo? Claro ¿No decimos yo? Sí ¿No decimos yo? ¿No decimos yo? Bien Ahora señalás Tu comunicación Hacia afuera Claro Entonces Qué interesante Cada vez más vos Cada vez más vos Uy Qué tremendo esto Fede Decirlo de vuelta Cada vez más vos Cada vez más Exacto Vos Qué genial esto Me encanta Porque Cuanto más conectado estoy Y con mi voz Interior Más conectada conmigo Voy a estar al momento De comunicarme con el afuera Entonces Cuanto más Expansivas Mis relaciones Y mi manera De salir a la afuera Es eso Bienvenidos a cantantes En búsqueda Másicabaderos Muy bien Exactamente Qué hermoso Qué hermosa manera Creativa De ir hacia el centro Me encanta Para ir a la afuera Qué hermosa Es desde ahí De hecho pensamos O creemos Eso es lo genuino Ese es mi dos más original Claro Claro Porque Esta imagen Tenemos a la hora de cantar Si yo te digo Cómo cantas Ponele Hacemos acá Un dibujito De cómo es el canto Seguramente vos vas a pensar Que esto es así Ingreso a aire Saco Tu amor Abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Ponele Bueno Primero es adentro Yo si no inhalo Si no me inspiro Si yo no me lleno de energía De vida No voy a tener combustible Para compartir Para expirar Para compartir Mi espíritu Con el resto Es hacia adentro Primero Más luego Hacia afuera Ok Que tremendo Me parece muy hermoso Bueno y ahora contanos Qué es Cantantes en Búsqueda Entonces Bueno Cantantes en Búsqueda Es un lugar de encuentro En donde unimos Estos tres puntos Es un lugar físico Que funciona En la escuelita musical Y también en el espacio silvestre Ambos ubicados en Gode Cruz Más También Cantantes Punto en Punto Búsqueda Es nuestro Instagram Y te podés venir a sumar Y ver todo lo que hacemos Porque Es una invitación Para que vos Que Tenés ganas De hacerlo profesionalmente Que tenés ganas De hacerlo como hobby Que tenés ganas De ver qué onda Con tu voz Y ya Lo puedas hacer De una manera Facilitada Por personas Que están Entrenadas No solo A la hora De la técnica vocal Sino también De la psicoemoción El ser El humano Y el artista Que habitamos Te ayudamos a poner Un objetivo Ponemos Una cantidad de meses Para lograrlo Y lo hacemos Y además Aparece la risa Aparece el juego Aparece la aventura Aparece la creatividad La emoción Hay procesos terapéuticos Muy importantes En Cantantes en Búsqueda Personas que Testimonios Médicos Que no quieren ser Más médicos Y que quieren Sí Ser medicina A través del canto Y así Entre un montón De otras aventuras Así es que La invitación Está hecha Si tenés ganas De jugar A cantar Venite a Cantantes en Búsqueda Fede Contame Cómo Cómo De dónde nace Tu Tu No sé si propósito Pero Lo es Es tu propósito Sí Es un servicio Para mí Literal Me encanta Quiero que me cuentes Cómo es esto De vivir en propósito Porque algo Algo que postulamos acá Es que El propósito No tiene que ver Con la profesión No tiene que ver Con una vocación Necesariamente Es como la chispa Que late acá Y que me hace Tener ganas De ir por la vida Expandiendo Lo que yo tengo Para dar En el mejor De los casos En el que Has tenido La posibilidad De no estar Pensando en comer La posibilidad De no estar Pensando En otras cosas Las necesidades básicas Cubiertas Sí Que también El propósito Es una necesidad básica Ojo con eso Que no quieran Que conectemos ahí Tiene ahí Otra connotación Más Adhiero A esto El propósito Es Lo que construyó En mí Un camaleón Que ha jugado A bailar A aprender la música Desde la danza Como bailarín De goleadoras Con Peque En Vendimia Ese fue mi primer escenario Una cosa gigante Primera experiencia Más impactante Sí Luego a Graciela y Javier Mis padres A quienes menciono Y le agradezco Este estado encarnado Porque me lo han dado todo Más Aprendo la música Desde el cuerpo Más luego Eso que hacían mis pies Lo hacen mis manos Después Y se suben un bombo Y eso se volvió Percusivo Y la percusión Me llevó a tocar la guitarra Y así Estudié producción musical Me recibí En la Universidad Nacional De San Luis Hice una formación En teatro Durante cuatro años Luego La música Me llevó a hacer magia Y tenía un acto de magia Que me llevó a hacer Televisión Estereochicos Un programa infantil Juvenil De siete temporadas En el Canal 13 De San Luis Volví a Mendoza Para seguir produciendo música Produje Cosquín Trabajé en la Casa de la Música Con Sony Music Produjé un montón de discos Y aprendí Que si vos no trabajás Para tus sueños Alguien te va a contratar Para que trabajes Para los sueños De ese alien Y lo hice Durante muchísimo tiempo Me postergué Me ardió Me dolió No sané Todo lo contrario Puse mi propósito Para que otros Lo hicieran Abandonándome Cantantes en Búsqueda Llega Previo a la pandemia Como una búsqueda De mi esencia Donde necesito Integrarme Ser mi propósito En todos los aspectos En Cantantes en Búsqueda Podés producir Tu música Tenemos el estudio Para que lo hagas Podés venir A hacer Terapia Vocal Y reconexión vibratoria Querés terapias holísticas Tiramos runas Hacemos meditaciones activas Etcétera Tenés ganas de componer Venite que te enseñamos A hacerlo Tenés ganas de suceder Venite que la aventura Sucede entre nosotros Más también Estoy grabando mi disco Y a la vez Soy un cantante En Búsqueda La búsqueda es eterna Yo soy un facilitador Como mi equipo De personas Más El cinturón blanco Del aprendiz Es indispensable Para tu propósito Respondiendo a tu pregunta Si te invito A componer una canción Y te digo Mirá todo lo que escribí No hay espacio En la hoja Para que lo hagas Ahora Si me atrevo a decirte Hoy no sé China Esto no tiene guión Vamos a construir Esta entrevista De ida y vuelta Yo escribo esta frase Te la paso a vos Para que la escribamos juntos Qué hermoso O sea que vos Adherís a esto Que es un arte El encontrarse Y es un camino De toda la vida No se termina nunca Ese va a ser nuestro estribillo Lo podemos repetir Es un arte El encontrarse Y es un camino De toda la vida Para toda la vida Qué te parece Si le ponemos música a eso Dale me encantó Puede ser Sí Bueno Es pura creatividad esto Sin esfuerzo Aparte Con mucha Espontaneidad A ver Cómo era Es un arte El encontrarse Sí Podríamos hacer algo así ¿Cómo lo dirías? Otra vez Es un arte El encontrarse Es un arte El encontrarse Eso se llama fraseo ¿No? La rítmica Dentro de lo que decís Es un arte El encontrarse Y un camino De la vida ¿No? O ¿Cómo lo dijiste vos? Y No No es un camino De la vida Sino que dura Toda la vida ¿No? Ahí está Dura toda la vida Bien ¿Qué rima con vida Para vos? Vida Risa Ahí está Listo Súper fácil Es un arte El encontrarte Y dura toda la vida Es un arte El encontrarse Y así Y difujó La risa ¿Lo volvemos a repetir? Ah, no Es un arte El encontrarte Un camino Con toda la vida ¿No? Un camino De la vida Ayúdenos Dale Convícese Es un arte El encontrarse Dibujando Mi sonrisa Dibujando Mi sonrisa Déjalo salir Al sol Basta de mentirte A vos Déjalo vibrar Canción Vamos a jugar Con vos Con vos Con vos Con vos Es un arte El encontrarte Un camino De la vida De la vida Es un arte El encontrarse Dibujando Mi sonrisa Es un arte Debe encontrarse Muy hermoso Fede Espero que no haya picado Un poquito Qué hermosa Qué hermosa la música Qué hermoso todo lo que pasa Cómo Indespectiblemente Se te abre el corazón, se te dibuja una sonrisa en la cara Y tenés ganas de salir a Lo que sea, digamos A jugar a la vida De hecho, la invitación para hacer esto O para transitar es Nosotros grabamos un podcast Hay en Cantantes en Búsqueda en Instagram Podés escuchar lo que hacemos y demás De hecho Se viene una formación Con una persona que ha trabajado con Lali Con Abel Pintos Antonella Ginta, una persona que admiro Y que está entusiasmada con esta manera De abordar la música Y otras amigas que también van a estar facilitando Y quiero invitarte A la magia de la triple P Pocos propósitos Posibles Si no sabes cómo abordarte Jugá fácil ¿Cuáles son tus tres P P Pocos propósitos posibles? ¿Cuáles son tus tres P para esta semana? ¿Necesitas media hora para hacer deporte? El ideal te va a decir Hacelo dos horas No, que es lo posible Lo cumplible Lo cumplible Porque lo poco para el ego del artista Y para el ser humano Es tremendo Claro Dicen no es suficiente Más Pequeños saltamontes Pocos propósitos posibles Un gran mucho Se hace con muchos poquitos Exactamente Fede Hermoso 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 ¿Contactan por ahí? Fede del Sol Así de fácil Fede del Sol Sí Fefo Mancusa Me conocen algunas personas Hay algunas canciones mías subidas Con ese nombre Más Se viene un nuevo disco Camaleones en la casa Así es que si tenés ganas De sumarte A la aventura Venite Hacete amigues Ahí estaremos entonces Muchísimas gracias Hermoso encuentro Gracias a vos Y a todo el equipo Un placer estar acá Y a ustedes Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos pronto La paz al fondo Y al fondo soy yo